Sergio Massa es la persona y una gran oportunidad para seguir gobernando y sobre todo que tiene una mirada federal. Yo comparto las declaraciones de Gerardo Morales, un gobernador radical en la cual hemos formado la Mesa del Litio con Gustavo Saen y hemos tenido un diálogo también con el Norte Grande, que va a estar en riesgo el pago de los sueldos de los próximos meses y como bien dijo el que propone mi ley, que el jefe de campaña es Macri, define quitar la ley de coparticipación nacional, que en definitiva no es una ley que tiene un principio solidario, que está en nuestra constitución, pero también es la administración de los recursos de todas las provincias que le damos la potestad a la Nación para que después esos fondos vienen. No es que la Nación o Capital Federal o bueno, Cava, lo que le llaman ahora, es quien nos da los recursos al revés. Los recursos van y vienen y tienen un principio solidario.